Cine de mentes geniales. Michelle Franco sabe que con el cine se puede llegar a donde sea. Lo tuvo claro después de ver 2001 Odisea del Espacio. Dirigida por Stanley Kubrick, es una película que transformó la manera de mirar hacia la luna. Cuando Michelle Franco supo que para Kubrick nunca hubo límites, decidió hacer lo mismo y retratar la naturaleza humana con una cámara de cine. Odisea del Espacio es una película muy importante porque no se limita a contar una historia concreta. Te abre la posibilidad de que como espectador saques tus propias conclusiones y esto me parece lo más valioso del cine. Kubrick hace películas desde una mente genial, pero que son accesibles. Explora ideas filosóficas fundamentales de una manera muy concreta y muy directa y artística sumamente estética y profunda. Dieciocho meses en estudios haciendo efectos con maquetas. Cosas que nadie había podido imaginar, él las puso en imágenes. Es una película que a ningún director de cine le puede ser indiferente. Su intención llevó su película después de Lucía al Festival de Canes y le dio el premio del jurado. Michelle Franco estará en Tag de Efe igual que tú. Cine de mentes geniales. Como Michelle Franco, después de ver 2001 Odisea del Espacio, no serás el mismo. Tag de Efe, 3 y 4 de julio en el Centro Banamex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!